Y la verdad que se siente mucho el tema de los aumentos en toda la mercadería y bueno, y eso termina siendo el menos venta. El volumen de producto, digamos, siempre se va achicando cada vez más porque la gente ya no puede comprar como antes. ¿Dónde se ven los aumentos, los más notorios? Mirá, en todo. En todo, toda la semana hay aumentos que antes oscilaban entre un 3% o 2%, te decían, ahora cada aumento es un 7 al 10% una vez por semana. En el día a día, el semblante de la gente que viene a comprar, ¿qué ves? Mirá, yo veo cada vez que la gente, qué sé yo, compra menos, también tener menos visita a los negocios, de lo que había habitualmente, parece que la gente compra para dos días y no lo diario como antes, que venía todos los días. La verdad, exactamente, no sé qué decirte, pero en cuanto a eso, pero que se nota menos gente que anda dando vuelta, basta con mirar la calle, que vos ves que no hay circulación. ¿Y al negocio también le cuesta, con esta suba de precios, le cuesta abastecerse también? Nos cuesta abastecernos, la verdad que la inflación nos pega a todo. Cada punto de inflación es un punto menos para nosotros en cuanto a stock de mercadería, y sobre todo en una situación donde por ahí se hace muy difícil la reposición porque no conseguís todo lo que vos querés, por ahí en aceite tenés que traer lo que te venden. Pero bueno, nosotros acá en Paraná, comparando con las ciudades fronterizas, que a veces tienen que comprar moneda del país vecino para comprar en los mayoristas argentinos. Gracias. 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 Gracias.